La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las letras previstas Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel Rivadeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena A través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV Hoy queremos abordar un tema de palpitante interés permanente Que al cierre del 2021 No ha habido visos de afrontar en una reforma estructural que necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Por ello queremos plantear el análisis de la crisis del seguro social ecuatoriano ¿Cómo queda el IES al cierre del 2021? ¿Y cuáles son, quizás lo que más importa, cuáles son los grandes desafíos para el próximo año? Hemos leído algunas propuestas, algunas recomendaciones Incluso desde la visión de los jubilados Articular una plataforma programática Que permita construir una serie de acciones Consolidadas no solo para defender al IES Sino para lograr esos cambios tan alegados Sabemos que en estas condiciones es insostenible el actual modelo de gestión del seguro social ecuatoriano Por ello obliga a enfrentar el tema Hacer propuestas y viabilizar los cambios Quizás este 2021 no ha sido pródigo en ese sentido Y vamos a cerrar el año con más problemas Menos recursos y mayores complicaciones Especialmente en los fondos más visibles El fondo de jubilación, el fondo de salud, el fondo de pensiones Con este antecedente quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy para abordar este tema El doctor Pedro Isaac Barreiro, exdirector general del seguro social ecuatoriano La doctora Patricia Borja, experta e integrante de la mesa de seguridad social Y el economista Fernando Mosquera, experto y ex ejecutivo del seguro social ecuatoriano Bienvenida, bienvenidos Quiero empezar con el doctor Pedro Isaac Barreiro ¿Cómo cerramos este 2021 en estas condiciones de crisis del seguro social ecuatoriano? Para luego hablar de los temas que interesan Cómo afrontar este problema Y cómo plantear lo más importante, las soluciones Doctor Pedro Isaac Barreiro, muy buen día Buenos días, muchas gracias por la invitación Para mí es un honor estar en este medio de comunicación Y sobre todo acompañado de tres grandes personas Conocidas por su interés en el bienestar público Realmente es una opinión La que se va a gestar aquí Que ojalá tenga trascendencia en las decisiones que tome el poder ejecutivo Y el poder político en general en este país ¿Cómo queda el IES al finalizar este año? Queda como todo el país Agobiado por la preocupación de su futuro El futuro del IES es muy preocupante Muy preocupante sobre todo Más que por la crisis por la que atraviesa Es porque no se vislumbran decisiones Importantes, trascendentes Para resolver los problemas Que lo han agobiado desde hace muchos años El problema actual Es un producto de un deterioro progresivo Que la sociedad ecuatoriana Su sector político El sector de la administración pública No han sabido enfrentar Lo han eludido Conociéndolo, lo han eludido Y esa forma de eludir los problemas Es una contribución al agravamiento de la situación Yo creo que mis contertulios Patricia y Fernando Y Miguel mismo Conocen la evolución del problema Los problemas que no son enfrentados a tiempo Cuando no se los pueden evitar Pero si no son enfrentados a tiempo Sencillamente desencadenan Lo que se conoce como una verdadera catástrofe Sobre todo por las responsabilidades Que históricamente se le han asignado En el caso nuestro Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social La seguridad social en general en el país Está atravesando por un grave momento Por un grave periodo Pero el IES A ese agravamiento generalizado Ha sumado Sus preocupaciones Y sus problemas De índole financiero De índole prestacional Y de índole político también Creo que eso Sería una buena introducción De parte mía Para que mis compañeros Con más luces Más conocimiento Puedan opinar al respecto Nos interesa Más allá De analizar Cómo cierra el 2021 Plantear acciones Más adelante por cierto Partiendo De lo que sucediera este año En materia Del Seguro Social Ecuatoriano Bienvenida la doctora Patricia Borja Experta e integrante De la Mesa de Seguridad Social ¿Cómo cerramos este 2021 En materia del Seguro Social Ecuatoriano? Buen día Miguel Un saludo Muchísimas gracias Por la invitación Un saludo Y un honor Formar parte de este panel Un saludo a Pedro Un saludo también Al economista Fernando Mosquera Realmente Adentrándome A la A la pregunta Que me ha formulado Como cada año La situación Al cierre De cada uno De los ejercicios Fiscales La situación Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Siempre es motivo De preocupación Cada vez Se torna A medida que pasa El tiempo Se torna Más difícil La situación Ya lo señalaba Pedro Hace unos momentos En su intervención Y sobre todo Porque No se vislumbra Hasta el momento Una voluntad Real De dar Una solución Y de ocuparse De tratar Esta materia Que esta materia Es tan relevante Porque de por medio Está el derecho A la seguridad social De la población Asegurada Que es un derecho Que dicho sea de paso Como normalmente Siempre lo señalo Es La garantía De este derecho Es uno de los fines Primordiales Del Estado ecuatoriano Pero lamentablemente No se ve Que se brinde Esa prioridad Que realmente Tiene este derecho Es importante También tomar en cuenta Que a lo largo De todos estos años Creo que han existido Muchísimas barreras Que han dificultado Que se tome Varias medidas Respecto De la situación Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y más que barreras A nivel normativo Son barreras De tipo Que no ha habido En más de 20 años Una voluntad Política real De dar una solución Y de ocuparse De esta materia De discutir Entre todos Los actores Involucrados En la seguridad Social Sobre la situación De la institución Para diseñar Un sistema Que tome en cuenta Elementos técnicos Y que sea Y que sea adecuado Y sostenible Para garantizar Los derechos De todas las generaciones De las actuales Y de las futuras No solamente Es importante señalar Que no ha habido Una voluntad Política De los gobiernos De turno O de la asamblea Nacional Sino también De los actores Involucrados En la seguridad Social Como los empleadores Los trabajadores Los jubilados Los asegurados En términos generales Para discutir Y dejar de lado Posturas Extremas Y se les puede Denominar de esa manera Que no contribuyen Realmente Al debate Y a la A la discusión De esta problemática Pero no solo eso También ha habido Una falencia Y una barrera A nivel de la información No hay transparencia De la información Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Aun cuando La transparencia Es un criterio De manejo De la seguridad social Según lo que está previsto Por la constitución De la República Del Ecuador Y por transparencia De la información No solamente Hay que hacer alusión A que La No se Publica Toda la información Respecto de Los seguros Administrados Por el IES Sino también Hay que analizar La calidad De esa información No existe Esa confianza Esa seguridad Porque hay escasa Información Estadística Sobre temas Demográficos Y otros aspectos Que permita Contar Con estudios Actuariales Por ejemplo Que sean Fidedignos Que tengan Datos Y que estén Soportados En información Real Porque en los mismos Estudios Actuariales Los más Actualizados Que tienen corte A diciembre Del 2018 Se señala Que la información Del IES Es bastante Deficiente Esto es señalado En los análisis Y revisiones De los estudios Actuariales Realizados Por actuarios Independientes Y se señala Que la calidad De la información No es la más Adecuada Es bastante Deficiente Porque no se han Tomado medidas Respecto De estos particulares Entonces ¿Cómo se puede Llegar a discutir Sobre esta problemática Si no se cuenta Con la información Más certera Más fidedigna Y además de eso Tampoco Hay una gestión Institucional Adecuada Del IES En varios ámbitos No solo la transparencia También en el Ámbito Regulatorio Hay muchas Valencias Y finalmente Una barrera Quizás Si se le puede Denominar De esta manera De tipo económico Porque no se Toma en consideración Que en materia De seguridad social Es muy importante Que las prestaciones Como lo señalaba Hace un momento Pedro Estén Adecuadamente Determinadas Y también Adecuadamente Financiadas Sobre la base De las fuentes De financiamiento Que están previstas En la constitución Para el sistema De seguridad social Y para eso Claro Es muy importante Contar con toda La información Precisa Fidedigna Y lamentablemente Eso es algo Que no se ve Hasta este momento Y además No existe Varias acciones Concretas Y una voluntad Real De dar Una solución A esta problemática Lamentablemente No se Vislumbra Como algo Que vaya a ser Prioritario Ojalá esto Cambie A medida Que transcurra Este Período Gubernamental Esta situación Grave Que atraviesa El IES Que año Tras año Se profundiza Aún más Quiero plantear Al economista Fernando Mosquera Experto Con amplios Conocimientos En el tema De la seguridad Social No solo Cómo cerramos El 2021 Sino que Este año Hubo nuevas Expectativas Nuevos Anuncios Cambio De gobierno Pero El denominador Común Es por ejemplo Y esto hemos Preguntado De manera Recurrente A las autoridades Al propio Ministro De finanzas Cuando Se establece La deuda Que tiene El Estado Con el IES No solo El 40% Por materia Del Fondo De jubilación Sino el tema De la salud Lastimosamente Sin datos Sin estadísticas Al día Como reclama Bien La doctora Patricia Borja ¿Cómo se puede Proyectar Un análisis En donde se acumula Cada vez El problema La deuda Hacia el seguro Social ecuatoriano ¿Cómo cerramos Este año Y cuáles son Sus principales Preocupaciones Economista Fernando Mosquera Muy buen día Buenos días Miguel Muchísimas gracias Por esta invitación A este programa Tan Sintonizado Por lo tanto Un afectuoso Saludo A toda la amplia Audiencia De controversia En radiodemocracia Y a mis dos compañeros Distinguidos Compañeros De lucha Y de conocimiento Sobre la seguridad Social A pedro Y a patricia Y quienes En su andar Académico Siempre están Procurando Dar lineamientos Adecuados Sobre el tema Sobre su pregunta Estimado Miguel El presidente De la república Actual Guillermo Lazo Mendoza Encuentra un país En la parte económica En soletas Un déficit fiscal Y necesidades De financiamiento De cerca De diez mil millones De dólares Y un problema Grueso Agudizado En los dos Últimos gobiernos El del señor Correa Y también El gobierno Irresponsable Del señor Moreno En enfrentar Un problema De esta magnitud No se diga El antecedente Del año Mil nove Dos mil Quince En donde el precio Del petróleo Baja dramáticamente Y con Más de cien diputados De cien asambleístas Se aprueba Una malada Maladada ley De justicia laboral Que le quita Al seguro social El subsidio Implícito Del cuarenta por ciento De financiamiento De las pensiones Eso produjo En el fondo De pensiones Que deje de recibir Por parte del estado Cuatro mil doscientos Millones de dólares El seguro social Y como tuvo que Enfrentar Tres años y medio El pago total De pensiones Tuvo que desinvertir Una cantidad Superior A eso Porque es el sesenta por ciento El que tiene que Aportar Que le Impactaron En casi nueve mil Millones de dólares En la capitalización Del fondo de pensiones Ustedes Conocen Usted Miguel Conocen Con anterioridad Que el seguro social Necesita Por ejemplo Para el año Que estamos terminando Cuatro mil Setecientos cincuenta millones Para pagar pensiones Y lo que se le asignó En el presupuesto Que tuvo que ser repetido Por ser año De transición electoral El mismo presupuesto Del año anterior El La cantidad Que el gobierno Le asigna Siempre es Notoriamente menor A lo que le debería pagar Para el financiamiento Al pago de pensiones Por lo tanto Al seguro Le toca Desinvertir Es decir Sacar de su libreta De ahorros Para poder Completar El pago De pensiones Es alrededor De un veintiocho por ciento Lo que le paga El estado Y no el cuarenta por ciento Porque siempre Hay una enorme diferencia En lo que El seguro social Demanda del estado Y lo que el ministerio De finanzas Le asigna En la proforma Presupuestaria Dejando de lado Otro terrible problema Que es la deuda De salud Que con la deuda De pensiones De las diferentes Consolidaciones Y la deuda De salud El actual Presidente Del consejo Directivo Representante Del presidente De la república Dijo que le debía Al seguro social Más de ocho mil Millones de dólares Ocho mil millones De dólares Y yo Suscribiría Lo que acaba De decir La doctora Patricia Borja Hay un estudio Actuarial Cortado Al treinta y uno De diciembre Del año Dos mil dieciocho En donde se dice Que el déficit Actuarial Supera los cuatro mil Seiscientos millones De dólares Eso Para nosotros Es Bastante Cuestionable Recuerden ustedes Que el déficit Actuarial Cuando fue presidente El ingeniero Borbúa Cuando fue ministro De finanzas Por primera vez El economista Mauricio Pozo Era de Alrededor de Tres mil Quinientos millones De dólares El déficit Actuarial Por lo tanto Que haya pasado Tantos años Y que sea De cuatro mil Seiscientos Por lógica Eso no Convence Absolutamente Adicionalmente No está auditada Esa Esa cifra Esa información Por lo tanto El presidente Lucio Gutiérrez Que a nombre De El gobierno El economista Mauricio Pozo Firmó En la comisión De los trabajadores Que el estado Se hacía Cargo Del déficit Actuarial Pero supongamos Que sea Correcto Ocho mil Millones De la deuda Consolidada De pensiones Riesgos Del trabajo Adicionalmente Seguro Campesino Y salud Más Cuatro mil Seiscientos Millones Del déficit De actuarial Superan Superan Los trece mil Millones De dólares Más Un portafolio De inversiones En el BIES De bonos Del estado De ocho mil Millones De dólares Otros Ocho mil Millones De dólares Estamos Estamos viendo Ha podido Un país Un país Un país Similar Al ecuador Como es El hermano País De chile En donde Su sistema De pensiones Lastimosamente No debe ser Ejemplo Para el ecuador Y ahora Los chilenos Están tomando El sistema Ecuatoriano Tiene acumulado O tenía Por lo menos En el dos mil Ocho Acumulado Más de Cientos Sesenta Mil Millones De dólares En el Fondo De pensiones Todo ese Dinero Maneja El sistema Financiero Privado Chileno Y es por eso Que las pensiones En chila En chile Siguen También Irrisorias Y eso Generó La enorme Manifestación Del dos mil Diecinue Y dos mil Veinte Entonces Es el sector Financiero Privado Chileno El que se Beneficia De ese Enorme Ahorro Que ahora Tiene que estar Superando Los doscientos Mil Millones De dólares Es decir Diez Doce Catorce Veinte Veces Más De lo que Tiene el Ecuador Esas Le ha Permitido Por ejemplo A chile Devolver Tramos De ese Ahorro Nacional Para la Recuperación Económica Entonces Llegamos A una Conclusión De que Nuestro Fondo De pensiones Es Irrisorio Pero ¿Por qué Es ese Saldo Irrisorio Queridos Amigos O la Irresponsabilidad De todos Los gobiernos Desde Mil novecientos Cuarenta y cinco El doctor El doctor José María Velasco Ibarra Luego El economista Agrícola Galo Plaza Lazo Luego El doctor Camilo Ponce Enríquez Hasta El último Presidente Que Nos acaba De gobernar En este Año El señor Moreno Entonces El efecto De esta Falta de Compromiso Con un tema Tan importante Que es la Seguridad Social Es la Acumulación De Consolidaciones Y no Pago Y el momento Que tiene Que pagar Únicamente Al Seguro Social Se le Entrega Otra Camionada De papeles No se Diga De lo Que sucedió En el Gobierno Del señor Correa Papeles Que incluso Están Cuestionados Penalmente Porque no Cuentan Con el Registro Para poder Ser Negociados En bolsa Y Adicionalmente Estas Personas Que hicieron Eso Soportan Juicios Con la Contraloría Porque no Se podía Pagar Gastos Permanentes Con endeudamiento Público Y además Con papeles Que no Se pueden Negociar En la Bolsa De valores Y si se Negocia Tendríamos Una Pérdida Mucho Más Grande Que el Pago Que ha Hecho El Estado Entonces Esto Es una Pequeña Un Pequeño Perfil Para ver Lo que Tendrá Que enfrentar La Seguridad Social En el Próximo Año Y Siguientes Con estos Antecedentes Que nos Han dado Nuestros Invitados El Doctor La Doctora Patricia Borja Y el Economista Fernando Mosquera Doctor Barreiro ¿Cómo Afrontar En estas Condiciones Cada vez Más Deterioradas El IES Sigue Comiendo Los Ahorros No Hay Recursos Para Sostener En el Mediano Plazo Si es Que no Hay Un Cambio Una Reforma Estructural Este 2022 Va a Ser Muy Difícil Sostener Pensiones Tema De Atención De La Salud Que Ya Vemos Problemas Serios Como La Falta De Medicamentos Doctor Barreiro Le Decía Miguel Que En su Pregunta Está Implícita La Respuesta La Reforma De Todo El Sistema De Seguridad Social Es Urgente Y Es Indispensable No Hay Alternativas Los Estudios Actuariales Realizados Tanto Por Organizaciones Internacionales Relacionadas Con Seguridad Social Como La OIT Y Los Estudios Actuariales Serios Aún Con Las Deficiencias De Calidad De Información Que Ha Mencionado Fernando Todos Todos Llegan A La Conclusión Que El Sistema Como Está Planteado Y Como Está Funcionando Es Inviable No Es Posible No Tiene Sentido Que Con El Aporte Que Se Hace De Trabajadores Empleadores Y Del Gobierno Nacional Se Pretende Cubrir Los Costos Crecientes De Las Prestaciones Que El Instituto Brinda Es decir No hace Falta Mucho Análisis Para Darse Cuenta De Que Lo Que Se Está Aportando No Alcanza Para Cubrir Los Gastos Es Así De Sencillo Entonces Si Eso Se Sigue Manteniendo Llegamos A La Catástrofe Total Como Con Propiedad Y Con Cifras Las Ha Mencionado Fernando Por Tanto La Reforma De Todo El Sistema Es Indispensable Y Esa Reforma Pasa Definitivamente Por Revisar El El Abanico De Prestaciones Los Montos De Las Cotizaciones Que Trabajadores Y Empleadores Pagan Si Y Sobre Todo Entre Otras Cosas Las Condiciones Que Se Deben Cumplir Para Acceder Al Beneficio De La Jubilación No Es Posible Que Se Siga Manteniendo Un Esquema De Requisitos Para Cumplir Para Acceder A La Jubilación Cuando La Demografía Mundial Y El Perfil Demográfico De Nuestro País Determinan Que El Crecimiento De La Esperanza De Vida Nacer Es decir La Extensión De La Vida Va Mucho Más Allá De Aquellos Cálculos Que Se Hicieron Cuando El Porcentaje Medio De La Población Vivía Alrededor De 55 Hasta 60 Años Actualmente La Esperanza De Vida De La Población Ecuatoriana Rebasa Los 78 Años Entonces Si Se Calcula Un Pago De Pensiones Para 10 Años Y Este Se Extiende A 15 Sencillamente Los Recursos No Alcanzan Ese Es Un Problema El Otro Problema Es Que Con Todo Respeto Para Nuestras Autoridades Gubernamentales Ninguno De Ellos Ha Tenido Una Visión De Previsión Y La Seguridad Social Es Por Sobre Todas Las Cosas Previsión Entonces Si Usted Revisa Un Poco La Historia Del Instituto Y De Sus Directivos Principales Ha Visto Que Los Requisitos Para Acceder A Es Puestos Directivos Son Antes Que Técnicos Son De Carácter Político Y No Es Que El Hecho De Que Sean De Carácter Político Sea Pecaminoso Lo Que Sucede Es Que Los Representantes Del Ejecutivo Tienen Que Responder Como Representantes Del Ejecutivo A Los Intereses Del Ejecutivo Es Me Parece A mí Lógico Y Mientras Eso Se Siga Manteniendo En La Ley De Seguridad Social Va A Ser Muy Difícil Cambiar La Conducción Del Instituto Para Beneficiar A La población Yo Creo Que Una Intervención De Carácter Técnico También Cuando Se Habla De Carácter Técnico Hay Críticas Al Respecto Si No Se Interviene Técnicamente Al Instituto Los Días Del IES Como Institución Probablemente No Estén Contados Pero Si Están Contados Los Días De Pago De Las Obligaciones Sobre Todo En Pensiones Porque El Fondo De Pensiones Es La Caja Chica De Toda La Institución Y De Todo El Gobierno Y Tenemos Que Estar Claros Que Los Intereses Legítimos Del Ejecutivo No Son Los Intereses Ni Las Prioridades Del IES Definitivamente Eso Hay que Ponerlo En La Cabeza De Las Personas ¿Qué Se Puede Hacer? Yo Creo Que El Instituto Ha Adolecido De Un Insuficiente Mecanismo Técnico De Comunicación De Información De Información Fidedigna Pero No Solamente De Información Sino De Convicción Es Es decir Nos Transformamos En Propaganda Mire El IES Necesita Una Reforma Ya La Gente Cuando Habla De Reforma Inmediatamente Piensa Que Es Un Mandato Del Fondo Monetario Internacional Que Son Los Banqueros Etcétera Porque No Tiene Información Creíble De Lo Que Está Sucediendo Entonces Se Necesita Propaganda Creo Que Todos Somos Testigos Del Relativo No Sé Si Se Puede Llamar Éxito De La Permanencia De El Gobierno Del Partido Revolución Ciudadana A pesar De Todos Los Disparates Que Se Cometieron Y Que Estamos Sufriendo Las Consecuencias Pero ¿Por qué Se sostuvo? ¿Por qué Fue Relecto? ¿Por qué Ganó? Porque Tenía Un Sistema De Propaganda Consistente Científico En Donde Convencía A La Gente Que Aquello Que Antes Era Bueno Ahora En Esos Tiempos Era Malo Y Todo Aquello Que En Los Tiempos Precedentes Era Malo Para El Bienestar Del País En Los Tiempos De La Revolución Ciudadana Era Bueno Gritar Mandar Violentar La Ley Etc. Y Si A Si Me Propusiera Que Hacer En Este Rato Todo El Esfuerzo Y La Negociación Política Estaría Dirigida Hacia Convencer A La Población Y A Sus Representantes Los Legisladores Que La Reforma Es Inmediata Y Es Una Prioridad De Carácter Nacional Porque Si Se Derrumba El IES Se Derrumba Todo En Este País Absolutamente Todo Yo Creo Que No Hace Falta Muchos Argumentos Técnicos Para Demostrar Eso Las Cifras Que Dijo Fernando En Realidad Demuestran Que Si Se Gasta Más De Lo Que Ingresa Pues Obviamente El Ahorro Se Va A Terminar En Algún Momento Es Muy Lógico Es Sencillo No Hace Falta Ser Muy Técnicos Para Eso Lo Lo Preocupante Adicionalmente Es Que Los Supuestos Beneficiarios De la Seguridad Social Entre Los Cuales Yo Me Cuento Y Me He Contado Siempre Parecería Que En su Gran Mayoría No Nos Damos Cuenta De La Debacle Que Está En este Instante A punto De Hacer Sucundir Esta Institución Importantísima Para La Para La Vida Del País No Es Posible Entender Cómo Durante Cerca De Catorce Años Los Organismos Estatales De Control Del Funcionamiento De La Seguridad Social No Funcionaron Sencillamente No Funcionaron O No Cumplieron Con Sus Obligaciones Podemos Poner Como Ejemplo Por Lo Menos Uno ¿Qué Pasó Con La Resolución De La Con La Resolución Del Consejo Directivo 501 ¿Qué Pasó Los Fondos De Pensiones Para Cubrir Las Deficiencias Inmediatas De Salud Eso Violentó Flagrantemente La Ley Y Eso No Fue Ni Siquiera Observado Por El Organismo De Control Superior Del Seguro Social Que Es La Superintendencia De Bancos ¿Por Qué No Dijo Nada Y ¿Por Qué No Se Sanciona ¿Por Qué Todavía No Se Sanciona Y Finalmente Porque No Quiero Extenderme En Este Asunto ¿Por Qué El Instituto Sigue Deteriorándose? Porque A pesar De Que Se Conocen Varias Irregularidades No Solamente De Tipo Administrativo Sino Que Violentan Disposiciones Constitucionales Como Esto De Extender La Cobertura A Personas Que No Están Aportando Un Solo Centavo Extender Coberturas En Salud Por Ejemplo Nadie Dijo Nada Y Los Responsables Siguen Gozando De Impunidad Y Además De Vez En Cuando Emergen Y Asoman En Medios De Comunicación Y Son Los Que Aparentemente Más Saben Del Instituto Van A Salvarlo Y Que En Su Tiempo No Pasó Nada Etcé Es decir Si No Se Informa A La población Si El Instituto No Diseña Un Sistema De Comunicación Convincente El Deterioro Continuará Y Los Fondos Del Instituto Sobre Todo El Fondo De Pensiones Seguirán Siendo Dilapidados Y Seguirán Siendo Utilizados Para Cumir Otras Necesidades Que No Son Exactamente Los De La Población Beneficial Doctora Patricia Borja ¿Cómo Lograr Afrontar Como Dice El Doctor Barreiro Este Nuevo Año El Modelo Del Seguro Social Ecuatoriano Y No Seguir Desde La Visión Oficial Ya Se Creó Una Comisión Vamos A Establecer La Deuda Es decir Sin Ese Sustento No Se Puede Avanzar Y Mientras Tanto Sabemos El Comportamiento Vergonzoso De Esa Asamblea Nacional Para Que Haya El Impulso Para Una Reforma Bien Ha dicho El Doctor Barreiro Habrá Que Convencer A La Población Para Que Empuje Esta Reforma Porque Caso Contrario De Seguir En Este Sentido El Seguro Social Nos Vamos Pronto A Una Debacle Y Eso No Le Conviene No Solo A Los Afiliados A Los Jubilados A Los Pensionistas Sino Al País ¿Cómo Afrontar Este Año Por Donde Arrancar Con Este Modelo De Gestión Y Cambiar Estructuralmente Al Seguro Social Aun Cuando Pienso Que Es Una Misión Bastante Complicada Sobre Todo Porque No Se Mira Que Haya Una Voluntad Real De Tomar Medidas Respecto De La Situación Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y Eso Es Lo Más Delicado Lo Más Complicado Porque En Julio De Este Año El Presidente De La República Anunció Una Propuesta De Constituir Un Fondo Para Cubrir El Déficit Actual Las Deudas Del Estado Con El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Pero Nada Ahora También Es Cierto Que A Través De Su Representante Tomando En Cuenta Que Incluso En Su Plan De Gobierno Si Mencionaba Varios Aspectos Sobre La Problemática Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Podría Llegar A Canalizar Varios Esfuerzos No Se Mira Que Haya Una Voluntad Real Entonces Respecto De Esa Falta De Voluntad De Esa Falta De Interés Inclusive Porque Lo Veo Con Mucha Preocupación Si Es Algo Bastante Delicado Llegar A Combatir Ese Particular Por Eso Creo Yo Que Informando A La Población Que Las Personas Estén Más Activas Si Se Lo Puede Denominar De Esa Manera Y Ocupadas Y Preocupadas Respecto De La Problemática De La Institución Se Podría Generar Una Suerte De Mecanismo De Presión Para Que Las Personas Y Las Autoridades Que Tienen Las Atribuciones Y Las Potestades Para Poder Emprender Los Cambios Tengan Justamente Esa Presión Para Llevar A Cabo Todos Estos Particulares Porque De En Muchas Sentencias Pasa La Vida Llamándole La Atención A La Asamblea Nacional Pero No Hay Cambios De Fondo Y ¿Por qué No Hay Cambios De Fondo? No Solo Es Una Responsabilidad De La Asamblea Nacional También Es Una Falta De Responsabilidad De Las Autoridades Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Por ejemplo En Esta semana A A Invitaron A comparecer A Ley Que Dicho Sea De Paso Los Asambleístas Plantean Proyectos De Ley De Reforma Sobre Cualquier Particular En Materia De Seguridad Social Sin Contar Con Los Insumos Técnicos Sin Contar Con Información Actualizada Simplemente Para Ofrecer Ilusiones Porque Ese Es El Particular No Tienen Un Sustento Técnico Plantean Incrementar Beneficios Modificar Las Condiciones Pero No Hay Un Sustento Técnico Y De Otro Lado De Parte Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social No Hay Una Defensa Institucional No Hay Mecanismos Claros De Acciones Precisas Para Evitar Que Reformas Que No Tienen Un Sustento Técnico Pues Lleguen A Ser A A Y Qué Es Lo Que Pasó En Esta Sesión Que Hubo En Esta Comisión De Asamblea Nacional También Compare Seguridad Social Dos Asesores Del Presidente Del Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y Apenas En ese Momento Se Estaban Enterando De La Delegación Y Además De Eso Ni Siquiera Tenían Conocimiento Del Proyecto De Ley Entonces Cómo Puede Ser Posible Que De Parte Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social No Haya Ese Interés Esa Esa Obligación Y Proligidad Necesaria Que Deben Tener Para Evitar Que En la Asamblea Nacional Lleguen A Proyectos De Ley Que No Tienen Sustentos A Nivel Técnico Creo Que Eso Es Algo Muy Complejo De Combatir Por Eso Creería Que Realmente Desde La Sociedad Civil Se Podría Llegar A Generar Mecanismos De Presión Para Que Se Comprenda La Magnitud De La Problemática Porque Lo Preocupante Es Que Para El Gobierno Para La Asamblea Nacional Lamentablemente No Es Una Prioridad El Tratamiento De La Materia De La Seguridad Social Yo Lo Escuchaba Que Usted Miguel Le Formuló Una Pregunta Al Señor Presidente De La República En la Entrevista hace Unos Días Una Pregunta Relacionada Con Cuándo Van A Determinar El Monto De La Deuda Que Tiene El Estado Con El Seguro De Salud Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y El Presidente De La República Le Respondió Que Eso es Algo Relativamente Sencillo De Determinar Pero No se Ve O No se Evidencia En Acciones Concretas Porque Ya Bueno En El Período Anterior Gubernamental Pasaron Cuatro Años No Se Llegó A Determinar Ese Monto De Al Ser Una Fuente De Financiamiento Pues Y Faltar Justamente Esta Fuente De Financiamiento Se Generan Serios Y Complejos Impactos En Las Finanzas Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social A Través De Cada Uno De Sus Seguros Y Creo Que En General Habría Que Tomar En Cuenta La Relevancia De Generar Esfuerzos Articulados Para Tomar Las Distintas Medidas En Matría De Seguridad Social Porque Por ejemplo Recordemos Planteaba En Esta Última Reunión Que Habían Tenido Autoridades De Líes Con El Presidente De La República Se Mencionaba En El Comunicado De Prensa En El Boletín Mejor Dicho Del Gobierno Se Señalaba Que El Director General De Líes Había Planteado Que A Lo Mejor Se Podría Llegar A Consolidar Un Diálogo Sobre La Seguridad Social Para Tomar Las Distintas Medidas Pero Ya Para Diálogos Ya Ha habido Varios Esfuerzos Incluso Hubo Un Diálogo Que Fue Iniciado En El Año 2019 En Junio Fue Lanzado Por El Gobierno Del Ex Presidente Lenín Moreno Garcés Y Tenía La Asistencia Técnica De La Organización Internacional del Trabajo Y Eso Le Representaba Recursos Al Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y Quedó En Nada Quedó En Nada Ese Diálogo No Se Llegó A Consolidar Entonces Si no Hay Una Responsabilidad De Parte De Las Autoridades No Hay Un Interés Creo Que El Mecanismo Único Que Se Podría Que Se Podría Llegar A Utilizar Sería Sin Duda El Impulso De Parte De La Sociedad Civil Que A En La Asamblea Nacional También Hay Muchos Problemas Y Recordemos Que En Junio Del Próximo Año Tendrán Que Volver A Tratar Luego De Que Termine El Plazo Respecto De La Objeción Total Del Ejecutivo Al Proyecto De Ley Referente A La Conformación Del Consejo Directivo Del IES Tendrán Que Volver A Tratar Ese Proyecto Y Veamos Que Es Lo Proyecto Que Está Muy Mal Elaborado Que Tiene Muchas Falencias Y Que Podría Llegar A Polipizar Aún Más La Institución Veamos Que Es Lo Que Pasa Pero Creo Que Si Hace Falta Mucha Articulación Para Llegar A Tomar Las Medidas Necesarias Y No Simplemente Limitarse A Unas Reformas Puntuales Sobre Temas Que A Lo Mejor En Muchos De Los Casos Delimitar Cada Una De Las Medidas Que Se Deben Adoptar En El Corto En El Mediano Y En El Largo Plazo Pero Si Hace Falta Un Plan Al Final De Todo Un Plan Estratégico Y De Gestión Que Es Algo Que No Se Evidencia Por Parte Del Ejecutivo Y Al Ejecutivo Realmente Le Debería Preocupar Aún Más Esta problemática Porque El Momento Que Se Vayan Generando Mayores Inconvenientes Toda La Responsabilidad Política Le Caerá Al Gobierno Y Creo Que No Se Está Tomando En Cuenta La Real Dimensión De La Problemática Economista Fernando Mosquera ¿Cómo Afrontar Con Bases Con Un Plan Con Una Estrategia Concreta Como Reclama La Doctora Patricia Borja Porque Caso Contrario No Sería Dable Que Este 2022 Pase Con Mayor Deterioro Sin Saber El Futuro Que Va A Tener El Seguro Social Ecuatoriano ¿Cómo Plantear Un Cambio Una Reforma Puntual Que Permita Abordar El Tema Estructural Y Segundo Comenzar A Reactivar La Situación Del Seguro Social Ecuatoriano Creo Yo Que Mis Dos Contratulios Han Dado En El Clavo Al Señalar Dos Aspectos Importantes Que El Problema Fundamental En lo Que La Asamblea Tiene Que Enfrentar Es El Asunto Concerniente Al Gobierno Corporativo Tanto Del IES Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y Conjuntamente Con El BIES Que Es La Mayor Inversión Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Porque El Problema Está Ahí Pedro Acaba De Decir No Necesariamente El Representante Del Ejecutivo Tiene Que Defender Los Intereses De La Institución Sino Los Intereses Del Ejecutivo Y Por Lo Tanto Las Necesidades Financiamiento Del Ministerio De Finanzas Ahí Hay Un Choque De Trenes Una Situación Que Tiene Que Resolverse En El Consejo Directivo Del IES Está Presidido Por El Mayor Deudor Que Es El Estado Y Esa Deuda Tiene Que Dividirse En Varios Tramos Como Es La Deuda De Pensiones La De Salud El Seguro Campesino Riesgos Del Trabajo Etc Y Especialmente Originó La Ley De Emitida Por El Correísmo En El Año 2015 Que Le Dejó Sin El Cuarenta Por Ciento La Ley De Justicia Laboral Así Es El De Justicia Laboral Que Le Dejó Sin Cuatro Mil Doscientos Millones De Dólares Que Tenía Que Ese Gobierno Pagar Para Tres Años Y Medio Su Contribución A Pensiones Sobre Estos Temas Estimados Amigos Hay Tres Estudios Importantes Que Lo Ha Citado El Doctor Pedro Isaac Barreiro Los Propios Informes Actuariales De La Dirección Actuarial Del Seguro Social Hay Algunos Temas Muy Importantes Pero También Hay Uno De La Organización Internacional Del Trabajo En Donde Dice Que Si El Estado Incluso Pagaría Tiempo El Cuarenta Por Ciento El Horizonte Para Poder Pagar Pensiones Es Bastante Corto Para Que Nos Entienda Toda La Gente Y Adicionalmente El Otro Estudio Del Banco Mundial En Donde Hay Algunos Temas Que Podríamos Cuestionar Cómo Tratar De Entender Que Las Pensiones Son Las Mejores De América Latina O Del Mundo Cuando El 95% De Las Pensiones Estimado Miguel Y Estimados Amigos Son Menos De 500 Dólares Es decir Menos La Mitad De La Canasta Básica En Que Personas Que Se Han Jubilado Tienen Esta Disponibilidad Y Las Pensiones Supuestamente Altas Que Superan Un Poco Los Dos Mil Dólares Es Apenas El Punto Veinticinco Por Ciento Del Uno Por Ciento Es decir Un Cuarto Del Uno Por Ciento Las Que Ganan Estas Altas Tazas Por Lo Tanto El Resto El Cuatro Porque Han Contribuido En Su Vida De Trabajo Entonces No Es Que Tenemos Las Altas Pensiones Que Dice Este Estudio Del Banco Mundial Diciendo Que La Tasa De Reemplazo Es Extremadamente Alta Frente A Contribución Eso No Es Cierto Y Habría Que Demostrarlo Por Otro Lado Yo Creo Que El Doctor Barreiro Con Todo Conocimiento Ha Dicho No Puede Sostenerse Un Fondo De Salud En La Atención Cuando Apenas De Diez Personas Que Se Atienden En El Seguro Social Tres Cotizan Tres Pagan Y Siete Personas Se Atienden Gratis Entonces Eso No Tiene Financiamiento Ni Razonabilidad Económica Entonces El Fondo De Salud Se Ha Convertido En El Drenaje Del Fondo De Pensiones Y Lo Que Había Citado El Doctor Barreiro El Lo Que Complicó Todavía Más El Fortalecimiento De Fondo De Pensiones La Resolución Quinientos Uno Que Quitó Eh Varios Puntos Cinco Puntos Del Fondo De Pensiones Y Los Tras Dado Al Fondo De Salud Para Pagar A Los Prestadores Que Eso Era La Urgencia Que Tenía Y Que Como Ustedes Eh conocen Distinguidos Amigos Y Ollentes Antes La Ley De Seguridad Social Aquel Ejecutivo Que Hacía Esta barbaridad Podía Ir A La Cárcel Porque No Se Podía Utilizar Los Fondos De Un Fondo Para Solucionar El Problema De Otros Fondos Pero Si me Permite Economista Mosquera Ese Fue Una De Las Reformas Que En El Correísmo Se Entodujo En El Código Orgánico Integral Penal Que Está Vigente Desde El 2014 A Través De Una Eh Disposición Que Pusieron Que Ya No Se Penaliza Quien Toma De Un Fondo Así Es Eh Licenciado Rivadeneira Eso Era Penado Pero Hicieron Esa Reforma Al Código Integral Penal Pero No Les Resultó Que Todo Eh Acto Indebido No Es Completo En Muchas Ocasiones No Reformaron El Artículo 122 De La Antigua Ley De Seguridad Social Y Por Lo Tanto Todavía Se Podría Eh Demandar Daños Y Perjuicios Por Esta Barbaridad Pero En El Ámbito Financiero Ocasionaron Doble Daño Primeramente El Fondo De Pensiones Fue Un Drenaje Enorme Para Poder Pagar A Prestadores Privados Y Adicionalmente Como En El Transcurso Del Tiempo Tenía Que Ir Regresando A Su Nivel Para Nuevamente Retornar A Pensiones La Capitalización Hoy El Fondo De Pensiones Está Prácticamente Quebrado No Tiene Para Medicinas Entonces Esa Solución Fue Pan Para Hoy Y Hambre Para Mañana Y Lastimosamente No Solo Se Reformó El Código Integral Penal Mediante El Código Orgánico Monetario Y Financiero Que Eliminó Una Serie De Leyes Como La Antigua Ley De Instituciones Del Sistema Financiero Que Reemplazó A La Antigua Ley De Bancos Etcétera No Había Forma De Poner Sanciones A Todos Aquellos Que Hicieron Feria Con Los Fondos Asignados Al VIES Como El caso De Los Fideicomisos Inmobiliarios Que Ahí Están Estructuras De Hormigón Dañándose Y Poniendo En grave Predicamento Esos Fondos Asignados Y Adicionalmente Cómo Se Hizo También La Entrega De Créditos Hipotecarios Que Se Supone Hoy Hay Un Enorme Denuncia Frente Al Fondo De Sesantía De La Policía De Algunos Créditos Hipotecarios Que Podrían Estar Calificados De Estafa Creen Ustedes Distinguidos Amigos Que En Todos Esos Créditos Hipotecarios Que Son Impagos En La Seguridad Social Y Que Son Parte De La Cartera Morosa Del BIES De Que Está Llegando A Tazas Que Supere El 14% De Incobrabilidad De Los Créditos Hipotecarios No Hay También Situaciones Iguales Y Esos Créditos Que No Han Sido Recuperados Entonces Si Creo Yo Que Hay Que Hay Hacer Una Reforma Integral De La Seguridad Social Habida Cuenta De La Enorme Estafa De Lo Que Acaba De Suceder Con El Dispol Donde Los Organismos De Control No Funcionaron Y En Algunos Casos Está Demostrándose En Las Comparecencias En La Comisión De Fiscalización Del Congreso Con El Contubernio No Solamente De Los Órganos De Control Sino De Entidades Privadas Como Son Una Bolsa De Valores Como Son El Depósito Centralizado De Valores Entonces Si La Seguridad Social Debe Funcionar Como Una Compañía De Seguros Privada Porque Por El Lado Cuando Una Persona Va A Compañía De Seguros Privada A Contratar Una Póliza Tiene Que Pagar Una Prima En La Seguridad Social Son Los Aportes Y Al Otro Lado Cuando Una Compañía De Seguridad Tiene Que Pagar De Seguros Tienen Que Pagar Los Siniestros Son Las Prestaciones Entonces Tiene Que Administrarse Como Técnico No Únicamente Como Parte Del Reparto Político Y De Los Intereses Del Ejecutivo El Problema Del Gobierno Corporativo En El Bies Es Todavía Mayor En Donde El Presidente Del Consejo Directivo Lo Preside Y Tiene Como Contertulio Ahí Al Representante Del Ministerio De Finanzas Es decir Cuando Tienen Que Pagar le Al Bies Simplemente El La Cantidad De Papeles De Bonos Del Estado Nuevamente Son Entregados Afectando Gravemente Su Liquidez Para Poder Atender Todas Las Otras Prestaciones Que Tiene El Seguro Social Entonces Concluyendo La Responsabilidad Es De La Asamblea Y Del Sector Privado De Empujar A Que Se Tomen Resoluciones Para Cambiar Ese Gobierno Corporativo Que No Funciona Y Le Está Llevando A La Seguridad Social Ecuatorial Nos Comprometemos En Este Nueve Año Seguir Profundizando Seguir Poniendo En Escena Lo Que Se Ha Dicho Esta Mañana La Necesidad Urgente Y Obligatoria De Esta Reforma Integral Sin Embargo Quiero Plantearles Finalmente En El Programa De Hoy Frente A Este Panorama Que Va A Tomar Su Tiempo Que Va A Exigir Que Se Plantea La Asamblea Que Tramite Las Reformas Sin Embargo ¿Cuáles Son Las Prioridades De Este Momento En Medio De Este Gran Problema Prioridades En Este Nuevo Año En Medio De Los Desafíos Doctor Pedro Isaac Barreiro ¿Cuál Debería Ser La Prioridad De Este Momento Hay Algo Que La Asamblea Si Puede Hacer Con Mucha Rapidez Es La Modificación De La Conformación Del Consejo Directivo Del Instituto Por Allí Se Puede Empezar No Es Una Solución Total Pero Por Allí Se Debería Comenzar Hay Que Modificar Esa Integración Si Hay Varios Sectores De Afiliados Y Beneficiarios Que No Están Representados Y Además Para Integrar Para Llevar Efecto Esa Reforma Es Indispensable Que Se Pongan Requisitos Para Ser Miembro Del Órgano De Gobierno Del Instituto No Perfiles Requisitos Es Es Que Quien No Cumple Los Requisitos Así Este Impulsado Por La Mayoría De Organizaciones De Cualquier Naturaleza No Puede Integrar El Consejo Directivo Y Sobre Todo Un Requisito Fundamental Tener Formación Experiencia Conocimientos En materia Previsional Hace Mucho Tiempo Cuando Se Cambió El Nombre Del Instituto Nacional De Previsión Social El Concepto De Previsión Empezó A Difuminarse Y Las Entidades Públicas De Seguridad Social Tienen Que Ser Por Sobre Todas Las Cosas Previsionales Una Última Cosa Que Ninguno De Nosotros Hemos Mencionado Por Un Comportamiento Ético Hemos Analizado Muy Rápidamente Los Problemas Pero No Se Ha Mencionado La Palabra Corrupción Ninguno De Nosotros Mencionó La Palabra Corrupción Y Eso Merita Un Análisis Más Profundo Más Serio Y Con Un Poco Más De Fuerza Nada Más Bien Ese Tema No Puede Pasarse Por Alto Porque Uno De Los Problemas Que Tiene Ecuador Es Los Altos Niveles De Impunidad Eso No No Puede Haber Olvido En El Tema De La Corrupción Efectivamente Doctor Barreiro Doctor Patricia Borja La Prioridad En Este Nuevo Año Decía Doctor Barreiro Modificar La Integración Del Consejo Directivo Usted Planteaba Que Una Reforma Fue Vetada Totalmente Y Hasta Mediados De Año No Se Puede Tocar Podría Ser A través De Otro Proyecto Otra Propuesta Pero Algo Hay Que Hacer En Medio De Este Drama Del Seguro Social Ecuatorial Y Ciertamente Así Es Creo Que Hay Que Hacer Una Una Suerte De Distinción Entre Las Medidas Que Se Deberían Adoptar Creo Que Hay Varias Medidas Que Se Deben Tomar A Nivel De La Gestión Institucional Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Y Del Banco Medidas De Índole Administrativo Es Muy Importante Generar Optimización De Recursos De Los Procesos Para Brindar Servicios De Calidad A Los Desegurados Es Importante También Generar Optimizaciones A Nivel Del Talento Humano Que El IES Cuente Con El Número De Funcionarios Que Realmente Requiere Pero No Solo Eso También Es Muy Importante Que Se Cuente Con Los Funcionarios Más Calificados Es Importante Que Sean Los Perfiles Más Idóneos Para Que Puedan Cumplir Con Sus Atribuciones Y Brindar El Mejor Servicio La Mejor Calidad De Prestaciones A Los Asegurados Creo Que También Es Muy Importante Que Se Adopten Medidas Para Garantizar Como Lo Señalaba Pedro Hace Un Momento Mecanismos De Combate A La Corrupción El IES Lamentablemente No Cuenta Con Mecanismos Óptimos De Control Interno Los Mecanismos De Control Externo Son Posteriores A Todo Este Tipo De Situaciones Irregulares Y No Son Tampoco Precisamente Eficientes Porque Hay También Muchas Falencias A Nivel De Las Entidades De Control Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Entonces Sería Muy Importante Que Se Aprovechen Las Ventajas De La Tecnología Contar Con Sistemas Tecnológicos Que Estén Articulados Y Que Permitan Una Un Adecuado Control De Los Insumos Médicos De Los Medicamentos De Todo Lo Que Pase En el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Creo Que Eso Es Algo Muy Importante Permitiría La Transparencia Permitiría El Control Y En General Optimización De Los Recursos De La Institución Creo Que Eso Es Algo Muy Importante También El Consejo Directivo Del IES Podría Adoptar Varias Medidas A Nivel Normativo La Normativa En Materia De Seguridad Social En El Caso Del IES Es Muy Extensa Muy Dispersa Podrían Codificar Realizar Una Depuración De La Normativa Para Generar Mayores Niveles De Seguridad Jurídica En La Institución Que Es Un Derecho Que También Está Garantizado Por La Constitución Y Generar Niveles De Eficiencia Que Creo Que Es Algo Muy Fundamental Y Estas Medidas Pueden Ser Y Deben Deberían Ser Adoptadas Por Parte Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Creo Que De Otro Lado Una Segunda Medida También Está Relacionada Con Creo Creo No Es Posible Que Se Sigan Generando Dilaciones Innecesarias Ya Hay Informes De La Superintendencia De Bancos Que Refieren Que Ha Habido Muchas Trabas Muchas Dilaciones Se Han Limitado A Establecer Situaciones Nimeas Situaciones Sin Importancia Sin Mayor Relevancia Que No Solventan El Problema De Fondo Creo Que No Se Puede Generar O Continuar Mejor Dicho Con Este Esquema De Simplemente Generar Dilaciones Y No Solventar El Problema De Fondo Que Es Determinar El Monto De Esta Deuda Y Generar Un Calendario De Pagos Porque Claro También La situación Económica Del Estado Ecuatoriano Es Muy Compleja Y En Medio De Todo Esto Creo Que Es Muy Importante Que De Parte Del IES Se Transparente La Información A La Población Porque Que La Gente Sea Consciente De Lo Que Está Pasando Con La Institución Y Puedan Comprender Que Es Necesario Que Hay Medidas Que Se Vayan Implementando Varias Medidas Y Que Puedan Estar Aceptados Y Que Puedan Llegar A Ser Aceptadas Por La Gran Mayoría De La Población Para Que En El caso De La Última Medida Que Si Ya Será Algo De Más Que Todo En El Largo Plazo Pero Ojalá No Sea Tan Extenso Este Plazo Sería Una Reforma A La Ley De Seguridad Social Una Reforma Estructural Yo Creería Que Sería Importante Que Se Propenda La Aprobación De Un Nuevo Cuerpo Normativo En Materia De Seguridad Social Porque Esta Ley Ya Tiene Muchas Falencias Ya Cumplió Veinte Años En Vigencia Pero Desde Los Inicios Tuvo Muchos Problemas Que Se Han Mantenido Hasta La Actualidad Y No Han Sido Sorrentados Entonces Creo Que Eso Sería Muy Importante Y A la Par Todo Esto Debe Estar Acompañado De Mecanismos De Transparencia De La Información De Los Diálogos Con Los Actores Involucrados En La Materia De La Seguridad Social Quienes También Deberían Generar Como Lo Dije Hace Un Momento Una Presión Para Que Se Incorpore En La Agenda De Las Autoridades La Importancia De Tratar A La Materia De La Seguridad Social Y Dar Una Una Respuesta Incluso Doctora Patricia Borja Esa Ley Vigente Desde Noviembre Del 2001 Veinte Años Ha Cumplido Y Algunas Disposiciones Declaradas Inconstitucionales Economista Fernando Mosquera En Medio De Este Problema Tan Grave Tan Grande ¿Cuáles Deberían Ser Las Prioridades Se Ha Hablado Decir Doctor Barreiro Hay Que Combatir La Corrupción No Puede Quedar En Ese Estado Igualmente Atender Problemas Urgentes El De Los Medicamentos Es decir Hay Tantos Problemas Acumulados ¿Cuáles Son Las Prioridades Al Arrancar Este Nuevo Año Las Prioridades Son Que El Presidente De La República Disponga Lo Que Se Ha Manifestado La Determinación De La Deuda La Deuda No Es Que No Se Conoce El Momento Que En La Asamblea Nacional Se Trató El Tema Del Presupuesto Un Representante Del Ministerio De Finanzas Decía Que No Podía Presentar Sobre Suposiciones Cuando Pocos Días Antes Fue Director General Del Seguro Social Y Sabe Que Si Está Determinado La Deuda De Pensiones Y La Deuda De Salud En Primer Lugar Y Eso Tiene Su Efecto En El Presupuesto Y Ese Presupuesto Momento Que Ha Entrado La Reforma Tributaria Y Le Va A Dotar Más De Dos Millones De Dólares Al Ejecutivo Con Esta Nueva Cantidad De Impuestos Que Va A Recaudar Tiene Que Debe El Estado Contribuir Con Dos Mil Ocho Cientos Cincuenta Millones De Dólares Y Cuánto Cuesta Cuánto Consta En El Presupuesto Cerca De Mil Quinientos Ochenta Entonces La Diferencia Le Toca Pagar Desinvirtiendo Al Seguro Social Entonces Tiene Que También Involucrarse Y Exigir La Asamblea Que En El Presupuesto Conste El Pago De La Deuda De Salud Que Esas Son Cosas Urgentes Y Finalmente El Cumplimiento De Las Ofertas De Campaña Del Presidente Lazo La Creación De Un Fondo Que Vaya Alimentando Para Poder Atender Esta Enorme Deuda Que Supera Los Veinte Mil Millones De Dólares Con La Recompra De Los Bonos Del Estado Y No Como Acaba De Pasar Que Nuevamente Se Acaban De Invertir Quinientos Millones De Dólares Para Financiar El Presupuesto Y Poder Tener Dinero Para Pagar Sueldos Y Otras Cosas En El Mes De Diciembre Entonces Eso Ya Tiene Que Dejar De Ser Y Por Lo Tanto Esto Es Lo Tiene Tiene Hacer El Presidente Actuar Como Estadista Y No Actuar Como Candidato A Las Elecciones Bien Hay tantos Temas Por Afrontar Frente A La Crisis Y Las Angustias Frente Al Seguro Social Ecuatoriano Que Habrá Que Empujar Desde Todos Los Sectores A Los Propios Afiliados Jubilados Pensionistas A Los Jóvenes Que Hoy No Sienten Más Allá Del Pago Obligatorio Del Aporte Porque Mañana En El Futuro Ellos Que Les Espera En Estas Condiciones Si No Cambia La Estructura Del Seguro Social Ecuatoriano Nosotros Nos Comprometemos A Seguir Poniendo En Escena Este Problema Grande Del Seguro Social Porque Caso Contrario El 2022 Va A Ser Muchísimo Más Complejo Para Afrontar Si No Se Toman Medidas Urgentes Y Luego Lo Que Se Ha Planteado En Este Programa Esa Reforma Estructural Integral De Manera Urgente Y Obligatoria Quiero Agradecer El Aporte Que Han Dado Esta Mañana Al Doctor Pedro Isaac Barreiro Ex Director General Del IES La Doctora Patricia Borja Experta E Integrante De La Mesa De Seguridad Social Y El Economista Fernando Mosquera Experto Con Y El Próximo Año Me Comprometo A seguirles Invitando Para Mantener Latente El Problema De La Seguridad Social Muy Amables Muy Buen Buen Día Gracias Muchísimas Gracias Por La Invitación Un Buen Día Y Que Tengan Un Excelente Con Esto Cerramos El Programa Controversia En Escena Les Agradecemos Por Dispensarnos Con Su Sintenía Y Sigamos Pensando En Esta Problemática Tan Angustiosa Como Lo Que Le Sucede Al Seguro Social Ecuadoriano Les Deseamos Un Feliz Fin De Semana Y Les Agradecemos Escucharnos A Través De Exa FM Democracia M Y Democracia TV Controversia En Escena Les Agradece Muy Buen Día Feliz Fin De Semana Esto Fue Controversia Temas Relevantes Analizados A Profundidad Miguel Rivadeneira Vuelve El Próximo Sábado